Bueno, nosotros en las personas y en el consumidor final, que cada vez está más demandante de productos naturales, estamos viendo que aparecen muchos casos en humanas de resistencia a los antibióticos y es por eso que estamos trabajando en el desarrollo de líneas libres de antibióticos. Para hacer líneas libres de antibióticos tenemos que trabajar mucho en lo que es la utilización de productos naturales como aceites esenciales, extractos de plantas, acidificantes y bueno, con toda la línea de aditivos, sobre todo también trabajamos mucho con probióticos, con prebióticos, que son sustancias para que logramos desarrollar más las bacterias benéficas del intestino para lograr una buena salud intestinal y evitar el ingreso de enfermedades. Si está en el sector, está en Infopork.